La banda, grande la puta banda, grande la puta banda Hoy presentamos a la Rianna, a la Rianna, a la Rianna Yoná, yoná Bueno, este es para especial ¿Especial? Sí, suscriptores Ah, hay que empezar que decirles que se suscriban y... Ya saben, los canales recibo siempre Like, 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 porque ahora no bailan Like, 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 like Ahora falta un integrante Sí, porque Owen se fue El más olvidado de todo No, mentira, no se murió, nada más se fue a su casa Hoy haremos un video, así que no vamos a llamarnos la banda porque no estamos todos Así que... Para especial suscriptores vamos a decir Curiosidades sobre mí No voy a decir 50 ni 10, voy a decir curiosidad número 1 Número 2, número 3, porque si no Me pierdo, y pierdo la cuenta, así que... Gábame Gábame sensual cuerpo Número 1 Número 1 Pará, venga, venga Vamos a la escalera Sí Sí Ay, no, va con un... Eh, bueno Vuelta ya Vos decísme, pero se ganó el número a 80, a 83, no sé Cuando yo diga basta, me canso Vale, vale Eh, bailame, dale que baila con mucho Tata, 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 tata Dale, número 1 ¿De qué país eres? Eh, Gargín No, no, yo tengo que hacer las curiosidades ¿Eso? Las curiosidades no son preguntas En un video vamos a hacer una parodia a los entrevistarios y vamos a hacer una entrevista Eh, vale Le doy curiosidad número 1 O 1, no sé Curiosidad número 1 1 1 1 1 1 1 Bueno, yo conmigo era chiquito, guacho Víselo, un día comí un huevito conmigo era chiquito Eso me hace mal Y lo puse, ¿sabes dónde? En el horno Y se rompieron y me pidieron una charla TICULO Curiosidad 2 2 2 Tengo claustrofobia Los que no saben de qué es la claustrofobia Ni va a estar encerrado, guacho Así que si se le encierra a estas puertas, me hago pis No, guacho, no, no Ni eso te hago asiento O sea, golpe la cara a golpe ¿Qué te curaja? Curiosidad 3 Mi cadá se llama Rodrigo Apuntase esta ñuca ¡Grabalo! ¡Grabalo! Curiosidad 4 La banda se llama La Banda 5 Que comienes con gritas la pizza Y no la italiana, la común y corriente Y la 6 Me fui al cine 13 veces nada más Voy a la escuela Número 8 ¿De qué país? Soy de país argentino Provincia de Buenos Aires Ciudad de la Barriga 8, puerta 814 Te decía todo lo que Bueno Bueno, tengo que decir todo Porque mirá si hay pedófilos que me quieren ir a buscar Ah, no les dije que barrio de la ciudad Porque si no El barrio con nadie Busquen en La 9 Busquen en Google Map Nooo Si alguien es un pedófilo Me hago caca Bueno ¿A qué le importa la cuenta? 9 9 9 9 va Un día me fui muy poco por accidente Pensando que era un Un vasito de chocolate Vamos a ver Curacidad no sé qué es mi hermano Un día estaba tomando Vi una botella de vidrio de color negra Yo pensé que era Coca-Cola Porque nada me he hecho de Coca-Cola Pero tomé Era vino Me confundí porque era negro No sé No, 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 no No me gusta mucho esta racista Curacidad 13 Fue al cine 13 veces, 2.0 Ya lo dijiste Hice la botella challenge ¿Qué? Eh vos 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 ¿Qué youtuber te gusta? Ah, mi youtuber favorito es el de A14 ¡Pará! ¡No! ¡Pará! Mi youtuber favorito es el de A14 El segundo es Doble y el tercero Fernan Y el cuarto yo ¡Ah! Suscríbanse A José de Civo Suscríbanse a mi canal pendejos No, y al canal que te dijo el otro ¡Cállate! Suscríbete a mi canal y dale a mi amigo Grábate tú solo y verás ¡Ah! ¡Así es! Y suscríbanse al mío En la descripción se lo dejo O Crips O Crips Yona y Ari En la foto de Crips Yona hay una monja fea Y en la foto de Crips Yona también hay una carta de escenario de Crips La siguiente curiosidad No es una curiosidad, es un chiste ¿Qué le dice el cuadro a las paredes? Lamento darte la espalda Es una vaca con ojos cerrados No ve nada Le eche concentrada Evo, yo cuento un chiste, yo cuento un chiste ¿Qué le dice un semáforo a un auto? ¿Qué le dice un semáforo a un auto? No me mires que me estoy cambiando A ver Evo, tengo otro Un niño de... Un niño huérfano Fue a una pizzería y pidió dos... Dos pizzas Dos... Dos famili... Mira, un niño huérfano fue a la pizzería a pedir dos familiares Y el chico de la pizzería dijo que no tenía familiares Listo Ya está, ese es el chiste Y también tengo unos zarpados, pero no No, 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 no Eso es para otro video de los chistes Es bueno, chicos No sé qué más recibles La verdad es que soy un pedófilo No, mentira Saludos a hacer... No sé En los siguientes videos saben que voy a hacer No voy a estar con ustedes Lo siento Voy a hacer un video Voy a buscar en página web chistes Y se las voy a contar ¿Por qué? Porque yo lo guacho ¿Y sabes qué guacho? Si no te suscribís Y activa la campanita No le dejás Tú Like Like Sabes que te voy a violar Chau Concha